¿Quién es tu vídeo? Pues de pequeño me fijaba mucho en Peter Cech, me llamó la atención por el casco, de pequeño pues es en lo que me fijé y también él sacó una línea de guantes con una marca deportiva que eran los guantes que a mí me gustaban y yo me los compraba. Luego en el Aleti me empecé a fijar obviamente en DGA y bueno me comparaban un poco con él porque éramos plaquitos, altos, rubios y también fue un poco un ejemplo a seguir y ya cuando llegué acercándome al primer equipo del Aleti y tuve la oportunidad de entrenar con Ola, pues ya mis ojos se fueron hacia él y creo que aprendí mucho de él no solo entrenando con él sino simplemente observándole.